Yo voy a decir algo, miren chicas Muchiquita de fondo, muchiquita de fondo, Alejandro No, no, soy, soy normal Miren chicas Nos vamos a sincerar, nos vamos a sincerar Lo que hace Marcelo Tinelli cuando va al estudio es televisión, ¿sí? ¿sí? Televisión Estar frente a cámara haciendo un programa de televisión no tiene nada que ver con que nos sentemos en una mesa a charlar y a ver, bailar a nuestros amigos. Son contextos completamente diferentes. Cuando yo conocí a Irma Roy me dijo algo muy importante. Alejandro, la televisión es una vendedora de ilusiones. ¿Sí o no? Cuando alguien se sienta a mirar televisión o va al cine esperamos ver una película linda, una película buena. ¿Sí? Sí. Con buena escenografía, con buenas imágenes, con un buen diálogo. Buena historia. Con una historia. Hace unos años atrás, el Bailando era un programa que había llegado masivamente al público y habían dos tipos de público. El que le gusta el baile y la buena conducción porque Marcelo es un buen conductor, tiene muy buena impronta. Y la gente que le gustaba cuando había un cruce entre un jurado y un participante porque eran opiniones diferentes, se ponían caras. Recordemos que las que trajeron el quilombo al Bailando fueron Flor de la B y Laura Fidalgo que desde ese día, desde esa pelea, el rating empezó a subirle más y mucha gente se prendió a mirar el Bailando desde la pelea de Flor de la B y Laura Fidalgo. Laura Fidalgo. Totalmente. Que después, a esta arista del programa, lo alimentaron choques que hubieron entre Moria y la Mole Mole, Ricardo Ford, que se peleaba con todo el mundo. Eran unas peleas que podrían ser armadas y otras no tanto, pero tenían una historia, un desarrollo y un fin. Porque después se amigaban, bueno, después estaba Bachano, Lalfano. Era una mezcla de ese misterio que vos no sabías en qué momento se veía una pelea y de repente mirabas un programa donde los cuatro bailarines, las cuatro parejas, habían bailado bárbaro y de repente no tenías peleas, no eran peleas todos los días. El bailarín era bailarín, la figura era figura y eso estaba bien marcado. Eso ya desapareció. Entonces, Marcelo, porque tiene una obsesión con armar parejas, de hecho armó la pareja de Paula y Pedro, y este año insistió mucho con eso. Intentó imponernos la pareja de Ángela Leiva con este chico, el productor, la historia de Jonathan Lazarte con Jimena Barón, el amor entre Tito y Viviana Sacone, la gente no come vidrio, ya lo sabemos. Insiste con eso. Insistió en que los familiares y la abuela, o sea, todo eso no suma. Y aparte, porque comencé diciendo lo que me dijo Irma Roy. La gente cuando ve tele, y acá puede sonar feo lo que voy a decir, pero si vos querés darle protagonismo a un bailarín o a alguien que no pertenece a la farándula, al menos, fíjate que tenga presencia y carisma. Yo ya les dije que mucha gente habla conmigo en privado, y este pobre chico Jonathan y Tito, que bailan bárbaro, no tienen carisma y no traspasan la pantalla. Porque la verdad, que no dan a nada estos chicos. Bailan excelente. O sea, se equivocó. El productor, que en teoría era novio de Ángela Leiva, no sabía ni hablar, o sea, si él que no hablaba. La gente se hartó de esto. Se hartó de las historias falsas, de esta gente que no traspasa la pantalla. Porque cuando haces televisión, tenés que poner gente que traspase la pantalla. Y Jonathan Lazarte baila bárbaro, todo bien, capaz que es una excelente persona. Pero mucha gente, y conocidos míos me dicen, che, ¿por qué pone a ese tic? ¿Qué le ve? ¿Qué le mira a Tinelli a esa gente? Y les digo que me lo preguntan, ¿a ustedes no les preguntan? No, a mí nadie me pregunta por Tinelli porque sabe que no lo miro ni soporto. Así que no me preguntan por él. Bueno, ustedes no se preguntan. Vos, Fernanda. Aparte de que este año se habla muy poco de Tinelli, salvo para hablar de su fracaso. Porque como la gente no lo mira, no se lo menciona prácticamente. Sí, años anteriores, cuando su programa era un éxito, que debo reconocerlo, tuvo muchísimos años de éxito total, ahí sí se hablaba y se comentaba lo que pasaba. Lo comentaba, este año fue un fracaso total, se comenta muy poco. A ver, chicas. Yo he sentado, no me voy a comparar con los programas de Marcelo Tinelli, obviamente es otra producción, otra cosa. He sentado de todo cuando íbamos a San Justo a hacer programas con Norma. Pero el que no tenía una buena cara, que no traspasaba la pantalla, hablaba y captaba público. Por ejemplo, una persona que se llama Gustavo, con apellido Becov, ve larga, que Lorna lo conoce, Norma también, que hacía del malo. Si vos lo mirás, no traspasa la pantalla. Es un mamarracho. Pero era divertido. La gente se divertía con Gustavo. Sí. Era divertido. Después teníamos chicas muy lindas, que por ahí no hilaban una frase, pero eran lindas. Entonces vos, cuando haces televisión, tenés que jugar con eso. Ahora, si metés una cantidad de personas que de cara no traspasan la pantalla, que a nadie les gusta, que a nadie les seduce y solamente bailan bien, déjalos en el lugar de bailarín y no trates de venderlos como estrellas, porque la gente no come vidrio y se cansó de eso. ¿Le puedo agregar algo más también a lo que había antes, que también a la gente y captaba público? La presentación de los sueños. ¿Te acordás que se llamaba Bailando por un sueño y cada grupo presentaba un sueño y a veces ganaba el mejor sueño? ¿Te acordás? Y que después seguían a ver si esos sueños se habían cumplido. Totalmente. Que mostraba un lado humano. Se comentaba que cuando pasaba eso había sueños que no se cumplían. Que los mismos artistas tenían que... No importa. Pero eso te enterabas después. Durante el ciclo. A ver, Fernanda. Exactamente. Eso iba a decir yo lo que ya justo termina de decir Normita. Eso y creo que la gente está pasando factura por el tema político, por el tema del... Que se metió en el tema del deporte y todo eso. Entonces, zapatero a tus zapatos le quiere decir la gente. Si vos sos conductor de televisión dedícate a eso. No te mezcles con lo otro porque Susana sigue medianamente impoluta. porque Susana sigue fiel a lo que es como conductora, como artista. Tiene el sistema de... Para el tema de la política, para el tema del deporte que tiene que ver también con la política y se arruinó y la gente le pasa facturas. Eso no debe ser presidente del equipo de fútbol. Bueno, le fue a encontrar lo de la mesa del hambre que le fue pésimo cuando quiso ser presidente de la AMBA 38-38, cuando tiraba que quería lanzarse a presidente, a jefe de gobierno, a gobernador, cuando pretendía influir en política y después, cuando plantó San Lorenzo que pidió licencia para presidente para ir a hacer el fracaso que hace en la tele y cuando perjudicó a Boca con la Superliga con la Liga Argentina de Fútbol, se lo cobraron los de San Lorenzo por abandonarlos y los de Boca por perjudicarlos. Así que hay mucha gente que se está cobrando las cosas que hace como bien dice Fernanda. Y vos, feliz de la vida, por esa noche saliste a festejar con champagne y te pegaste el pico a la boca de la botella. Pero, Norma, y para rematar, Continelli, una mujer a quien vos tanto admirás y Germina Valdés, bueno, digo, la admirás como... Tenía que decir que sí, Norma, acá. Discutió con el marido por lo mismo que dije yo que no sabe ni caminar. Bueno, a ver, chicas, en serio, está bien que estemos en la época de que la mujer es independiente, todos somos independientes, obviamente. Si es por eso, si es por eso, si nos remontamos años atrás, ¿quién era esclavo de quién? El hombre le abre la puerta a la mujer, le corre la silla, o sea, si nos vamos a poner a analizar la historia. Entonces, pero si bien ahora la mujer está más empoderada y qué sé yo, lo que sucedió en el programa de Marcelo fue muy feo. porque tu pareja, si sabe que vos sos el conductor, como ella lo sabe, si tu pareja te quiere dar un buen consejo, que fue lo que Guillermina le dijo, seguí conduciendo el programa. Si te dice eso en un tonito raro, al conductor lo desdibujás, le tirás la imagen abajo. El tipo quedó, Marcelo Tinelli, quedó como que estaba mendigándole a Guillermina para que desfile. Y ella, bien podría haber dicho, bueno, lo hago por vos, está bien, porque ¿saben qué? Al conductor hay que cuidarlo. Y ya no se lo respeta ni desde ese lugar, ni desde ese lugar se lo respeta a Marcelo, como Lorna quiere hacer ahora conmigo. No me quiere respetar, no me deja terminar la idea. Es terrible. Es el hongo que te brota por Tinelli, Lorna. Yo pienso al contrario. Como Guillermina es la esposa de Tinelli, estaba arreglado para que iban a hacer este numerito a ver si con un poco de escándalo y de morbo que puede haber, a ver si se pelearon, si no se pelearon, subo un poco el rating y se habla un poco más de ello que si ella desfilaba dos segundos que aparte es lo que mejor sabe hacer. Hagamos de cuenta que estaba arreglado. malísima la idea. Si hubiese estado arreglado, malísima la idea. Porque los actores pésimos. Si hubiese estado arreglado, lo tendrían que haber hecho bien.